Desde hace más de medio siglo empezaron los planteamientos en torno a la necesidad de tratar el río Bogotá para su recuperación. En los años 50 ya más fuera como alcalde planteó la necesidad de construir plantas de tratamiento a los residuales. Eso se discutió desde el 50 hasta finales de los años 90. Se adelantaron diversos estudios, llegaron propuestas nacionales e internacionales, pero solo 50 años después se logró materializar una de ellas. Durante toda esa época se discutió, pero mientras se discutía la ciudad siguió creciendo de manera acelerada y obviamente el problema se volvió más complejo. Fundamentalmente se generaron los estudios previos, más o menos desde el año 1950 hasta el año 94. Esos estudios previos conllevaron a formular la primera propuesta de adecuación de tratamiento de aguas pelas de Bogotá. La primera parte constituyó la construcción de la planta de tratamiento de la petal El Salitre, que tiene una capacidad de 4 metros cúbicos por segundo. Esa planta fue construida bajo la administración del alcalde Peñalosa. Aunque la planta El Salitre inició operación en septiembre del 2000, era necesaria la construcción de dos plantas más, una en el río Fucha y otra en Tunguelo. Hace unos 12 años se contrató a la empresa de Gremón, llamada aquí en Colombia Bogotana de Aguas, que fue de Jaime Castro, luego ratificada por Mocos, y era hacer tres plantas de tratamiento en cada uno de los afluentes. Pero el contrato financieramente era un contrato muy malo para la ciudad. Los debates generados por los planteamientos sin acciones para recuperar el afluente llevaron a que un fallo impusiera tareas específicas a las autoridades. Y entonces eso ha llevado a una crisis muy grave, a esperar mucho tiempo, a determinar toda la suerte del río a través del fallo ratificado por el Consejo de Estado, que tardó 12 años y 10 años en el Tribunal Superior de Bogotá. O sea, 22 años para aprobar esa demanda, que es una acción popular y que es la que ha venido más o menos avanzando con el propósito de recuperar el que los responsables asuman. Dentro de las medidas también se habla de órdenes para los municipios de la Cuenca Alta que degradan el agua. Ya se comenzaron a hacer todos los actos legales y en estos momentos ya se comienza a hacer el parque industrial para el tema de las curtiembres de Villapinzón. El fallo de sentencia sobre el río de Bogotá de igual forma compromete a los ciudadanos a cuidar y proteger esta fuente hídrica.